Y estamos en la nueva temporada de Clash Minis, amigos, y vamos a empezar, madre mía, estoy, estoy loquito, lo he dejado tal cual, fijaros, de repente nos dan la recompensa del día 4, yo no me voy a quejar, chicos, bien tempranito que es aquí, y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos, los primeros pasos que tenéis que dar, y los que vamos a dar juntos, así que, madre mía, la nueva interfaz está guapis... ¿Ya hay pase de temporada? Ya tenemos pase de temporada, pero antes de gastarnos nuestras ricas gemitas, vamos a ver, ¿qué tenemos gratis en la tienda? A ver, a ver, a ver, tenemos potenciador, oye, ¿y esas espaditas? Uy, 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 aquí hay muchas piecitas, aquí hay muchas cositas, vamos de primera con, bueno, un regalito gratis que han sido unas piecitas, oye, ¿qué han hecho con las monedas que teníamos? Porque eso, eso me pone un poquito nervioso, a ver, tenemos nivel 1 de coleccionista, vale, y aquí, aquí, ¿qué tenemos? Tío, me estoy poniendo muy nervioso porque todo lo que teníamos se ha perdido, no puede ser, ¿no? Es decir, yo, yo, por ejemplo, tengo mi skin de... ¡Ah, vale, vale, vale! Nos han dado un par de cositas, ¿vale? ¿Siguen dándonos cositas? ¿Siguen? Madre mía, ¿esto entonces se puede alargar al infinito? ¿Siguiente? ¿No? Uy, mira, se está yendo hasta el audio, se está yendo. Vale, puede, mira, de repente hemos subido, claro, puede que tengamos que hacer así y esperar un poquito a que se vaya desbloqueando todo y así desbloquear los niveles de coleccionista, porque he dicho, oh my god, como haya que desbloquear todo, va a ser un buen locurote. Yo creo que del rey bárbaro vamos a desbloquear literalmente todas las cosas. Madre mía, el juego está petando ahora mismo, chicos, que diréis, Samuel, se te ve un poco laqueado. No, 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 no. El juego está, ¡pum!, explotando porque supongo que todo el mundo estará jugando y estarán diciendo, bueno, Samuelito, aquí queremos jugar todos, así que let's fucking go. Bueno, primeros pasos. Si ya has jugado al juego o si no has jugado al juego, meterte en tu colección e ir viendo lo que vas a ir desbloqueando, porque hay cositas, hay cositas por desbloquear. Entonces, para que no se alargue esto mientras estoy yo aquí desbloqueando hasta el infinito y más allá, mira, nivel 15, sí, lo que voy a hacer es, nivel máximo de rey bárbaro, es ir desbloqueando uno a uno y nos vemos en un segundo. Vale, ya he conseguido todos los de común y me falta el lanzadagas por mejorar, que es una de las nuevas minis. ¡Holy moly! Y varias cosas importantes. El lanzadagas, como no lo teníamos, me pone que ahí que la podemos refinar. Me han dado varias piecitas, así que lo vamos a refinar un par de veces mientras el juego sigue explotando. Por favor, juego, no mueras, que lo quiero mejorar al level 4. ¿Qué pasa? Mientras estaba desbloqueando las nuevas unidades he dicho, tío, estoy a nivel 10, creo que bastante poquito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que me he dado cuenta de que, bueno, a nivel de coleccionista 3 me han dado todo esto y a nivel de coleccionista 10 me han dado todo esto. Entonces, yo creo que voy a poder ir desbloqueando bastantes cositas. Dicho esto, faltan ahí minis. Es decir, ¿por qué están en oscuro? What is happening here? Porque yo quiero probar, yo quiero probar cositos, mis niños, yo quiero probar. Así que, bueno, lo primero, las skins están guapísimas, pero sigo desbloqueando. Vale, 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 cuidado. Y los que están en oculto puede, y solo puede, que se desbloqueen con un botoncito que te salga de un personaje. Porque le he dado y he dicho, ¿esto qué es? Y me sale un mini piquita. ¡Me sale un mini piquita! ¡Qué gracioso que es! Pero bueno, ya lo teníamos. Aquí arriba a la derecha, como estáis viendo, es un 20 brillante. Entonces, hay que ir dándole para desbloquearlos, entiendo. Quiero comprender. No sé lo que ocurre de momento cuando... Mira, ¡pum! Vale, y nos... Ah, vale, pues ya no los... Entiendo que tienes que ir desbloqueando unidades, porque ya estamos a nivel 2. Bueno, ya me han dado una reina arquera que ya tenía. Vale, te pueden dar unidades que ya tengas. Esto me pone muy triste, muy apagado y sosegado. Porque claro, ahora tengo yo que estar aquí abriendo hasta el infinito y más allá. A no ser que te digan, no, tienes que abrir 200. Me gustaría saber si el nivel, por ejemplo, yo que acabo de conseguir un caballero, si lo desbloqueas, pues un lucky, ¿no? Aunque si te lo dan en orden, también puede estar bastante... Porque, tío, me lo están dando en orden. Me va a dar... Vale, ¿este me lo acaban de dar? ¿Me lo acaban de dar el recluta real? ¡Y ya lo puedo conseguir! ¡Sí! Lo vamos a probar en breves. Vamos, venga, dame... ¿Esto qué? Espaditas. Me gustaría saber para qué son las espaditas, porque no me suena... Vale, el tritoncito, que ya lo teníamos. Aquí... Bueno, nos pueden dar héroes bastante fácilmente. Tengo que decir, antes te tenías que partir aquí a la cabellera. Hostia, cambia bastante al esqueleto gigante. Vamos, venga, mago de fuego, venga. Una unidad más. O a lo mejor no me... Si me la tienen que poder dar, ¿no? Son aleatorias. Lo que veo que no te dan 100% son... ¡Laldeo no! ¡Laldeo no! Tenemos la de... ¡Ah, no! Madre mía. Necesito el Hog Rider en montapuercos, por favor. Bueno, la mosquetera también me vale. Esto que ahora veremos para qué es. Y me da... ¿Qué me das? ¡Épico! ¡Perfecto! Esto porque sale en UE. Bueno, si me dan... ¡Uh, mordisquitos! Mordisquitos va a salir en el último. Mordisquitos va a salir en el último. Bueno, mordisquitos se ha reído. Pero me han dado espaditas doradas, que estaremos ahí pendientes. Ok, sigo desbloqueando. Ya tenemos el nivel 1 y el nivel 2 de coleccionista. La verdad que hay todavía bastantes unidades por desbloquear. Voy con el 3, voy con el 3. Vale, ya hemos mejorado todo. Bueno, ya hemos desbloqueado todo lo que teníamos. Estamos a nivel 63. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí ocurren varias cosas, chicos. Todavía no podemos desbloquear lo último. Lo de nivel legendario 1. Porque nos piden nivel 85. Lo que no saben es que nos quedan por desbloquear. Bueno, aquí tenemos 4 unidades por desbloquear. Más el maestro de trampas y colmillitos. Que me gusta mucho el sellito ese que tienen ahí. Y por último, pues el montapuercos. Porque el resto lo tenemos desbloqueado. Entonces, con todo lo que hemos desbloqueado ya podemos subir muchas de las unidades. Pero, amigos míos, aquí buscamos desbloquear las unidades nuevas. Entonces, hay que coger la máquina expendedora. Que bueno, me gusta. Oye, ¿aquí hay? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Nos han dado? Eh, vale, vale. Bueno, ok. Pues por la carísima. A ver. Entiendo que la máquina expendedora es esto de aquí. Quiero entender qué es eso. Porque si no es la máquina expendedora. ¿Dónde tengo yo la máquina expendedora, amigos? Aquí está la máxima. ¡Oh, my God! No sabía que esto era la máquina expendedora. A ver. ¿Puedes abrir una vez o abrir 10 veces? ¡Buenos los gachapones que...! Escuchadme. 10 likes cada 10 likes una vez que tiramos. Así lo digo. Vale. Eh, aspectos oceánicos. Unidad especial. Unidad especial montapuercos. Ábrelo 80 veces para obtener de calidad especial. Amigos míos, vamos a ver. No me puedes hacer esto. A ver si le doy a abrir una vez. ¡Ay, que sale! ¡Ay, que sale! Como salga un montapuercos me muero. Ah, vale. Ya decía yo que no podía haber tanta suerte, ¿no? Eh, aspectos elegantes. Rugido de la fortuna. Bueno, yo quiero el montapuercos, por favor. Por favor. Sí, sí, esta vez sí. Ha salido ahí verde. Bueno, han sido unas piezas. Vale. Vale, vale, vale. Estoy triste. Estoy triste. A ver, aquí nos pueden dar algunos aspectos. Aquí nos pueden dar muchos aspectos. Aquí nos pueden dar al montapuercos o a la condesa. Y esto es un pasote que flipas a un The Night. Bueno, aquí estos hay que desbloquearlos en la expendedora. Así que nosotros lo que vamos a hacer es abrir todo esto porque así vamos a poder abrir la expendedora. Entonces, para no teneros entretenidos mientras hablo del resto de personajes. Porque os digo, os voy a hacer aquí una súper apertura de la muerte de Flyer. Mirad cuántas cositas estamos haciendo aquí. Deciros que mis recomendaciones. Primero que desbloqueéis todo para que os den la recompensa porque yo creo que ahora mismo tengo que... Para levelear bastante al máximo. Pero antes vamos a hacer una mega apertura general para poder desbloquear todo en este primer vídeo. Y ya preparar nuestra estrategia. Así que estate muy atento a los siguientes pasos del vídeo. Vale. Cuando abres cierta cantidad de cofres, muy importante, te dejan desbloquear los que están como en negrito. Ahí ahora me dejan desbloquear al gigante y al apaciguador. Y no tiene que ser en la máquina expendedora. Y bueno, ya al principio oscura la marinera sí. Así que seguimos. Y aquí tenemos a nuestro amigo apaciguador. Madre mía, no esperaba que todo saliera tan rápido. Pero joder, la verdad que salen bastante rápido cuando los estás desbloqueando de esta forma. Ya sería increíble que mientras iba a dar el salto a la siguiente escena nos saliera el gigante con una presión impresionante. Bueno, nos están dando... Lo que no me gusta es que si ya los tienes, te los den. Que lo entiendo, que supongo que será algún bug o cualquier cosa. Pero bueno, pues ya está. ¿Qué te digo yo? La hija del bosque no nos interesa. Venga, un gigante en las tres últimas. Arquero mágico no nos interesa. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que... Bueno, esto está petando. Que flipas. Perfecto. Vamos. Bueno. Bueno. Vale. Aún tenemos muchos recursos, pero nos venimos a la máquina expendedora, en la cual tenemos que desbloquear al montapuercos. Me duele. No te voy a engañar que me duele, porque el montapuercos tiene un 1% de salir y aquí tenemos skins impresionantes. Pero, a ver, aspectos clásicos. Tenemos... De ahí tenemos dos, chicos. No creo que nos interesen. Y de aquí no tenemos tanto. Venga. Nos va a salir... Tío, he visto un brillito. Lo prometo que he visto un brillito y he dicho, nos va a salir un montapuercos en primera. No nos va a salir, ¿verdad? A ver, que no te estés... Está muy bonito, está muy guay. Montapuercos. ¡Me cago en mi vida! No hagas eso, tío. No... No... No puedes ponerme una super recompensa. Y me da uno blanco, tío. Yo me quiero morir. Y en esto... A ver, si abro 10 cofres de estos... ¿Qué? Mientras está explotando, ¿qué ocurre? A ver. Dos. ¡Uh! Tío, no me hagas esto. No me hagas esto de darme morada. A ver, tiene que salir amarilla, entiendo, ¿no? Tiene que salir amarilla de legendaria. Y no va a salir en 10 tiradas. Bueno, esto... Esto va a ser un farmeo bien riconudo. Que creo que vamos a dejar para el siguiente. Porque si no, no vamos a desbloquear esto. En la faz de la... Vale. Hay que desbloquear muchos personajes. Y creo que lo voy a dejar para un siguiente vídeo. Porque si no, tal. Fíjate todo lo que hay aquí. De desbloquear... De desbloqueo de temas. Desafíos, contienda, no sé cuánto. Bueno, yo voy a ir desbloqueando todo. Vale. ¿Qué hemos hecho? Primeros pasos. Desbloquear todo lo que teníamos. Como veis, podemos subir muchas cosas de nivel. Y, como bien sabéis, que lo subáis de nivel no os va a afectar en partida. Así que podéis ir subiendo los que os más os gusten. Una vez que habéis desbloqueado todo lo que os gustan. Os recomiendo ir abriendo toda la lista de recompensas. Para ir desbloqueando a los personajes. ¿No? Está muy bien saber que podéis desbloquear abriendo. Pues todo lo que indica aquí. Lo bueno. Una vez que os los desbloqueáis. Ya no os salen. Así que, como veis, hay muchas espaditas todavía por salir. Y varios héroes que no tenemos. Lo siguiente que me ha parecido súper interesante. Es que cuando tienes el... Cuando tienes ciertas skins, pues puedes ver que puedes adornar. Por ejemplo, yo me voy a poner la de cristales. Bueno, la de cristales pone 200. La puedo subir. Uh, eso está muy guapo. Puedo ir mejorando el biorama. Que eso está bastante guapardo. Pero no voy a gastar ahora mismo mis gemitas de cristal. La verdad. Porque si no, me amputo lo que viene a hacer. La nariz. Aquí todas las skins también están muy guapas. Las cosas como son. Consigue todo esto para esta recompensa. Maravilloso. Como estáis viendo. Me faltan varias skins. Yo creía que tenía muchas. Bueno, la verdad que tenemos algunas. Sobre todo tengo de las clásicas. Porque yo soy un señor mayor. Yo soy un clásico. Y, bueno, aquí estamos viendo que... Que sí que tengo varias de las clásicas, ¿no? De reacciones sí es verdad que tengo... Bueno, que tengo un montonazo. Y todavía es la que me faltan por desbloquear. Tengo muchas ganas de ver cuándo nos ponemos. Y aquí viene lo más importante. Si has llegado hasta aquí. Dime qué avatar quieres que me ponga para el siguiente vídeo. De momento yo me voy a dejar el de el pingüino feliz. Úsame para... Bueno, ahora después me lo pongo. Y tableros de momento. Pues tenemos el clásico, amigos míos. El clásico básico-tásico. Como se suele decir. Bien, voy a recoger las recompensas. Ya que estamos aquí hablando. Porque las recompensas nos hacen bien. Además, cada vez que desbloqueamos ciertas recompensas. Que nos ponen ahí. Juegas con no sé quién. Para arriba o para abajo. No hay problema, amigos míos. No hay problema. Esto que es invisible. Se vuelven invisibles. Bueno, ya tenemos evento. Ya tenemos aquí de... Bueno, y aquí nos van a dar recompensas. ¡Pum! 2.300. Nos dejan en las mismas que antes. Holy moly, totally. Papá. Holy moly, totally. No me esperaba eso. Bien, como habéis visto. Primeros pasitos. Desbloquear todo. Ya lo hemos dicho. Segundo. Abrir todas las units que podáis para ir subiendo y desbloqueando más. Yo me he quedado en nivel 85 sin mejorar ninguna unidad de las que tenía. Tercero. Toca hacer apertura que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Dale ahí like y suscríbete para la apertura más legendaria de las legendarias. Siguiente. Una vez que ya he desbloqueado todo, creamos nuevos equipos. Yo de momento, unidades nuevas. Tenemos al lanzadagas que lo he dejado ahí al nivel 4. Aquí al recluta real que todavía no lo he tocado. Aldeana que todavía no la he tocado. Y por aquí creo que no he desbloqueado todavía ninguna de las nuevas. Excepto a la Passivator. Que está muy guapardo. Con esto, yo creo que hemos tocado bastante de lo básico. Y, cuidado. Voy a jugar una partida para terminar con el equipo que jugaba en la actualización anterior. Para ver qué narices ocurre. Así que, le doy a jugar. Y veamos lo que ocurre. Veamos. Vamos a ver. Como antes, tío. Ahora se ve como... A ver, ¿lo puedo aumentar? No lo puedo aumentar. Esto me pone un poquito nervioso. No puedo mejorarla. Ok. Voy, voy... La verdad estoy un poquito nervioso. Porque... A ver. Voy... No sé qué hacer. Estoy un poquito nervioso. A ver, vamos a ver lo que ocurre. Siguiente paso. El rival... Tampoco juega nada. Nosotros tenemos 6. Nuestra unidad va tranquilita. Pega. ¿Ha pasado lo mismo? No tenemos... No tenemos... A ver, si tenemos ahora... Uh. La pantallita esta está bastante guaparda. Lo de... Lo del talba. Hasta este mojito. Vale. Sí nos ha dado 2 de elixir extra. Pero... Se queda en la misma pantallita. O ha sido... O ha sido casualidad. No lo sé. A ver. Yo voy a poner que... Aturda. Sigue teniendo las mismas habilidades. Y... Aquí está Ira Magenta. A ver. Más 10 de velocidad. He tenido que gastar elixir. Hostia. No sé si ha sido un bug. Pero nos ha dado elixir cuando lo hemos matado. Tenía que haber leído la pasiva. Madre mía. Oh. Ya vienen lanzando sus emoticoncitos. Ahí va la aldeana. Ya no se está jugando el rival. Sus cositas. Pero le hemos puesto la pasiva a la Ira Magenta. Que justo nos viene bien. Así que supongo que esto es partida. A ver. Ira Magenta sigue estando fuertecita. Tengo que decir. Tengo que decir. Puede ser que en la primera partida la gente está probando. Fin. Fin. No sé si me termina de convencer que se vaya la pantalla. Punto de partida. Hostia. No. Por favor. Internet. Aguanta. Tú y yo somos amigos desde primaria. Vamos a poner esto aquí. Por favor. Vamos a cambiar. Y vamos a poner que aturdan dos enemigos. Vamos a buscar esto. Para la alarde que la han cambiado. Oye. ¿Y este? No puedo leer su habilidad. Sí. Súper. Inflige daño. Obtiene dos delixir por cada enemigo al que derrote. Lo tiene de pasiva. Más dos puntos de vida. Extra por elixir en su poder. Eso es nuevo, papu. Eso es nuevo. Madre mía. Ha cambiado. Vale, vale, vale. Ha cambiado la reina arquera de sitio. Recordemos que puedes mover al enemigo. Bueno, al héroe. Una vez por partida. Yo creo que esta va a ser suya. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Dios mío. Ir a magenta. ¿Cómo viene en esta expansión? What the flip? O sea. O sea. What the flip? Estoy flipping in the night, como se suele decir. A ver. Tenemos 28 delixir. Podemos jugar aquí hasta las castañualas. Vamos a... Bueno. Ir a magenta, por supuesto. No me ha salido. Vamos a impactar en un área más grande. Eh... Yo esto me apetece meterle en didura. Por favor. No me sale ir a magenta. Es difícil de que te salga por lo que estoy viendo. Vamos a aturdir más tiempo. Ir a magenta ha decidido... A lo mejor solo lo pueden mejorar una vez. Puede ser el secreto que en su cuerpo esconde. Vale. Ha metido a la nueva unidad. A la lanzadagas. Nosotros vamos 2-1 con una increíble clara ventaja. Vale. Ahí salta. ¡Pum! Juega las castañuelas. Nuestro... Nuestro gigante de confianza. Claro. El tío estará diciendo... ¿De dónde ha sacado este Flipping the Night? Esa unidad. Porque es verdad que tenemos unidades que a lo mejor gente no. Yo no digo nada. No digo nada. Y lo digo todo. ¡Qué fuerte está esto! A ver. Puntos del pase 3. Y trofeos 19. Eh. El pase de batalla ni lo he ojeado. He dicho. Me la trae al Pyro Flyro. Ganaduelos. No sé cuánto. Ah, vale. También tienen misiones para el pase de batalla. Esto está muy bien. Eh... A ver. Aquí tenemos como las misioncitas del pase de batalla y las recompensas que son gratis. A ver. No me las das gratis, ¿no? A ver. Si yo quiero ver las recompensas como especiales. Igual que hacen en Clash Royale. No, no, no. A ver. Entonces si yo le... Ah. Te dan martillo de la maqueta. Se utiliza para adornar la maqueta de la galería. ¡Qué guapo! ¡Qué hijos de la grandísima! ¿Cómo? ¿Cuesta solo 9,99? ¿Solo cuesta 9,99? Chicos. Chicos. En el siguiente... ¿Veis? Golpe de barriguita. Golpe de barriguita. Chicos. 100%. En el siguiente vídeo vamos a gastarnos los cuatros. O el dinero, como se suele decir. Eh... Yo lo que voy a hacer ahora. Una vez que tal. Ya he visto unidades que quiero subir. Que quiero gastarme... Que quiero gastarme piezas de puzzle. Entiéndeme, entiéndeme. Y nos vemos mañana. Para la apertura más epic de Night que has visto en tu live. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.